Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde acá en el auditorio de Casa Presidencial, al ministro de Salud, al doctor Daniel Salas, que nos brindará el reporte epidemiológico para este día y se referirá también sobre el proceso de vacunación en el país. También saludamos al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien nos comentará sobre cambios en medidas preventivas para el mes de marzo. Y el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Mario Ruiz, quien nos hablará sobre el proceso de disminución por camas COVID-19. Saludamos también a los colegas que nos acompañan esta tarde de manera presencial y a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. De inmediato pasamos a escuchar al ministro de Salud, al doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a don Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, a todos los que están acá presentes y a los que nos siguen en los diferentes puntos del país. Al ser 22 de febrero, el país da el reporte de los últimos días. Entonces, tenemos un reporte en total de 549 casos nuevos de COVID-19 que fueron registrados el sábado 20 de febrero, 239 fueron registrados el 21 de febrero, el domingo, y 208 casos hoy lunes 22 de febrero. Se llega a un total con esto de 202.674 casos confirmados por COVID-19. De los anteriores, sumando los tres días, 174 corresponden a confirmados por Nexo Epidemiológico y 822 por laboratorio. Tenemos 172.280 personas recuperadas, de los cuales 84.962 son mujeres, el resto hombres por edad. De esos siguen siendo más recuperados los adultos, en segunda instancia los menores de edad y en tercera instancia los adultos mayores. Tenemos 268 personas que se encuentran hospitalizadas a causa del COVID-19, 140, o sea, un 52% de estas están en cuidados intensivos, con edades que van desde los 15 hasta los 92 años. El sábado se reportaron 8 lamentables fallecimientos, el domingo 6 y hoy lunes se registran 5 fallecimientos. Con esto, el país llega a la suma de 2.782 personas fallecidas asociadas a COVID-19. Nuestro más sentido pésame a todas estas personas que han partido, las personas que, los familiares, los amigos, los compañeros, que han sufrido la partida de estas 2.782 personas en lo que va de la pandemia. Con esto llegamos, o estamos actualmente, con una letalidad de 1.4. Y es claro que los que más han fallecido son hombres. Tenemos 1.039 mujeres versus 1.743 hombres. También queríamos anunciar el día de hoy que, siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Epidemiología y Vacunación, se está aprobando la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 a funcionarios del sector salud. Estamos hablando acá de la Caja Costarricense de Seguro Social del Ministerio de Salud y de la Red de Servicios de Atención Directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros, además del sector privado. Esto, obviamente, esta obligatoriedad se basará en la disponibilidad de la vacuna. Recordemos que el hecho de que esto se haga obligatorio, el personal de salud tiene por fuerza que invadir un espacio personal a la hora de examinar, a la hora de hacer procedimientos. Y el hecho de estar vacunado, justamente, cumple el juramento hipocrático que nos demanda, primero, no hacer daño a todos los funcionarios de salud. Así que esto va y se va a cumplir para el personal que atiende, directa o indirectamente, pacientes de COVID. Sabemos que estas personas también arriesgan a las personas que van a ser atendidas, pero también arriesgan su propia vida al estar en contacto múltiple con pacientes, con personas que vienen de diferentes partes del país. Esto va a permitir reactivación de los servicios de salud en general. Recordemos que muchos de los servicios de salud han sido interrumpidos, han sido pospuestos en medio de la pandemia y eso también se hace necesario. Y justamente se evita que este personal sea una fuente de contagio para la sociedad como un todo. Es un deber ético, profesional, el hecho de vacunarnos contra el COVID-19 cuando así corresponda. Recordemos que esto va a ser verificado y cumplido por cada patrono. Cada patrono está en la obligación de darle seguimiento a esta obligatoriedad de tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional en el caso de que las personas funcionarias de salud no quieran vacunarse contra el COVID-19. También hoy vamos a don Alexander Solís. Nos va a hablar de algunas medidas que vamos a tomar en marzo. Los momentos epidemiológicos que estamos viviendo permiten tomar ciertas medidas. Pero lo cierto es que no debemos malinterpretar que podamos flexibilizar o dar espacio para que algunas actividades que han tenido mayor restricción puedan hacerlo. No se debe malinterpretar con que la pandemia ya se acabó. Es muy digno felicitar a todas las personas que han estado aplicando los diferentes protocolos que ya el uso de la mascarilla lo hacen de la manera más responsable posible que siguen tratando de evitar el rompimiento de las burbujas y todo lo que ya sabemos, el lavado de manos y todo lo demás. Y lo cierto es que tenemos que todavía bregar y transitar con estas medidas en gran parte o en buena parte del 2021. Como ya lo hemos dicho, con el gran aliciente, con la gran esperanza que ya tenemos la vacuna y ya empezamos a vacunar y ahí vamos a la velocidad que nos permite la disponibilidad de la misma. Pero de ninguna forma entender que si hacemos un cambio en la restricción vehicular para permitir una mayor circulación, significa que ya tenemos que relajarnos y olvidarnos de los protocolos. Insistimos, todavía hay historias, hay experiencias en otros países en donde se les olvida de repente que hay pandemia, empiezan a haber multitudes, empiezan a haber conglomeraciones, empiezan a haber falta a los protocolos sanitarios y han tenido impactos importantes del resurgimiento de casos y de transmisiones. Entonces, aquí seguimos indicando la necesidad de comportarnos en un momento histórico, una pandemia que sigue vigente y que si bien es cierto, como indicaba anteriormente, los números de transmisión, de hospitalización y de fallecimientos nos permiten tomar algunos ajustes en las medidas que tenemos que seguir y los instos que sigamos manteniendo nuestro cuidado y el cuidado que permite que las demás personas a nuestro alrededor no vayan a sufrir los impactos negativos de este virus, de esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor ministro. Y precisamente para referirse a esas medidas, escucharemos a continuación al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro de Salud. Buenas tardes, señor gerente médico de la Caja Constitucional de Seguro Social. Y muy buenas tardes a quienes están participando tanto acá como siguiendo este espacio de información. Durante los diferentes momentos en que hemos tenido esta posibilidad de comunicarnos, hemos insistido desde múltiples instituciones, el señor presidente y todas las personas que hemos tenido la posibilidad de conversar sobre estos temas, hemos insistido en la importancia que ha tenido la participación y la responsabilidad conjunta en la implementación de las medidas. También el equilibrio que hemos podido llevar entre las medidas sanitaria y también las medidas de apertura, de modo tal que no hayamos tenido que volver a hacer cierres completos. Bueno, nunca hemos tenido cierres completos. Como muchos países hoy día mantienen aún cierres muy, muy fuertes. En este caso, yo quiero agradecer muy particularmente también el esfuerzo de las comunidades, de las personas, más de prácticamente tres cuartas partes de la población, para hablar en términos muy sencillos, cumplen las medidas de prevención y de protección. Y eso ha ayudado, junto a otros factores que ya las autoridades de salud han explicado, que nos permiten tener una disminución en los casos. Pero que tres cuartas partes de la población, en las mediciones que hacemos, cumplan las medidas de prevención, realmente dice que tenemos un compromiso fuerte desde las comunidades, desde las municipalidades, desde los comités municipales de emergencia y también desde las organizaciones y empresas privadas, así como las instituciones públicas. Muchísimas gracias a todas las personas que diariamente contribuyen para que podamos protegernos, cuidarnos entre nosotros. En esta medida, se está anunciando para el mes de marzo la eliminación de la restricción vehicular por distribución de placas pares e impares que ha regido desde la primera semana del año. Recordemos que ya se había también hecho una interrupción de esta medida en los últimos meses del año. Se reinstauró en la primera semana del año y a partir del primer fin de semana de marzo ya no tendríamos esta medida de prevención funcionando. También quisiera mencionar que a partir del primero de marzo se amplía la restricción vehicular, se amplía el horario de circulación, perdón, desde las 11 de la noche, hasta las 11 de la noche, disculpen, hasta las 11 de la noche, de modo tal que la restricción vehicular sanitaria nocturna operaría de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y se mantiene la restricción por placas entre semana en el centro de San José. Recordemos que esta restricción por placas es la que prevalecía antes de la pandemia por aspectos ambientales y en este caso particular se ha mantenido, se ha dejado solamente como estaba previo a la pandemia y también como he explicado en otras ocasiones, aplican las excepciones para poder garantizar también que los medios de transporte público no se nos saturen. Asimismo, se mantiene por un mes más el horario especial de playas, de apertura de playas, entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Este se va a mantener por el mes de marzo. Y también mencionarles que los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y de atención al público que están sujetos a un horario van a poder habilitarse por una hora más, es decir, hasta las 11 de la noche en concordancia con el horario de la restricción vehicular. Estas serían las medidas que se están estableciendo para el mes de marzo. Como mencionaba el señor ministro, pues un aspecto importantísimo es poder habilitar más espacios para poder garantizar una reactivación económica, una recuperación del empleo mayor y, por supuesto, no bajemos la guardia. Mantengamos siempre todas las medidas de prevención que tan exitosamente hemos venido manteniendo en la aplicación de los protocolos, en las medidas de seguridad y higiene personales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Para concluir este periodo de intervenciones, escucharemos a continuación al doctor Mario Ruiz, quien es el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, don Alex, don Daniel. Bueno, efectivamente, en este momento epidemiológico, luego de hacer un análisis en conjunto con epidemiólogos, con personal de la CAED, que es el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja, y equipos de la gerencia médica, se tomó la decisión de disminuir paulatinamente las camas de pacientes COVID. Pero aquí yo quiero ser muy claro en que esta disminución podría ser transitoria. Y en caso necesario, inmediatamente, si comenzamos con un aumento de casos, volveríamos a reconvertir camas para la utilización de pacientes COVID. No es que estamos aumentando nuestra capacidad, sino que estamos utilizando camas que se iban a asignar a pacientes COVID, ahorita se van a asignar a pacientes con otro tipo de patologías, como procedimientos quirúrgicos, es decir, gente que tenga cirugías pendientes, o personas que tengan procedimientos pendientes como gastroscopías, colonoscopías, o que requieran internamiento para algún tipo de estudio. La idea de esto es aprovechar este periodo de disminución de casos, el cual, repito, podría ser transitorio. No estamos claros de cuál es la razón por la que los casos han disminuido. Podría ser multifactorial. Probablemente la estación seca, el que la gente en la comunidad, como decía don Alex, se está poniendo la camiseta y están siguiendo con todas las medidas y con todos los protocolos. Pero, si se diera un aumento de casos, inmediatamente reconvertiríamos otra vez las camas. Este proceso se va a dividir en cuatro fases. Esas fases son heterogéneas a lo largo del país. Recordemos que la caja tiene 29 hospitales. Cada hospital tiene un director que se va a encargar de ir implementando cada una de estas fases en conjunto con las direcciones regionales y con la dirección de red. En la primera fase, se van a concentrar todos los pacientes leves en el hospital psiquiátrico, excepto aquellos que requieran algún manejo en especial. Y se suprime el 25% de las camas moderadas. En la fase 2, se suprime el 50% de las camas moderadas de hospitales regionales y periféricos. Y el 50% de las camas severas en hospitales regionales y en nacionales como el México y el San Juan. En la fase 3, ya considera la concentración del abordaje de todo paciente COVID que requiera hospitalización en el hospital Raja Fadel Ángel Calderón Guardia y en el SEACO. Esto supone suprimir el 100% de camas moderadas en hospitales regionales, periféricos, Hospital México y San Juan de Dios. Y el Hospital Nacional Psiquiátrico mantiene la concentración de la atención de pacientes leves. Y la fase 4, que confiemos en Dios, vamos a llegar pronto, es cuando ya se considera una estabilidad de la emergencia y se concentra todo el abordaje de pacientes COVID en la torre este del hospital Calderón Guardia. El cenare volvería a ser cenare, pero reforzado con toda la infraestructura nueva que tiene y con todo el equipamiento. Se cambiaron todas las camas, todas las camas tienen un monitor, tiene una red de aire de lujo. El cenare volvería a ser cenare y el Hospital Nacional Psiquiátrico también volverían a sus actividades ordinarias. Como les dije, esto es una estrategia que va a ser heterogénea en el país. Ya hay zonas donde están muy avanzados, según la cantidad de casos que se han reportado. Y la idea es atender la mayor cantidad de pacientes posibles no COVID durante este periodo, que esperemos dure mucho tiempo. También quería aprovechar para contarles que el día de hoy ya sobrepasamos las 100.000 vacunas aplicadas. De hecho, los equipos vacunadores de la caja han aplicado 101.183 vacunas contra el COVID, alcanzando una tasa de 1,96 por cada 100 habitantes. Eso es gracias al esfuerzo que se ha realizado en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la idea es seguir aplicando al mejor ritmo posible conforme nos vayan llegando las vacunas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Mario Ruiz. A continuación vamos a proceder con el periodo de consultas de los medios de comunicación. Colegas, un dato, por favor, ser bastante concreto, ya que los jerarcas deben continuar con sus agendas respectivas el resto de la tarde. Don Edgar, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro, don Alexander, don Mario. Buenas tardes a toda la audiencia. Señor ministro, usted acaba de anunciar la obligatoriedad de la vacunación para el personal del sector salud. ¿Cuál es el porcentaje de personal salud que se está resistiendo en este momento que ustedes tienen detectado a ser vacunado? ¿Y qué razones están alegando? Segunda consulta, señor ministro. Por supuesto, existe la sensación en el país de que va muy lento el proceso de vacunación. Independientemente de la abrupta suspensión en los envíos de Pfizer, se cree que podría ir más avanzada este proceso en este momento. ¿Cuál es la población meta y cuál es el plazo meta que ustedes se fijan para abarcar la mayor cantidad de ciudadanos con este proceso de vacunación que ha empezado hace dos meses, señor ministro? Muchísimas gracias, don Edgar. Hablaba don Daniel y después don Mario, ¿podría aportar la respuesta? Sí, con esto, don Edgar, gracias por sus dos preguntas. Personal del sector salud, la realidad es que se ha negado a vacunar, representa un porcentaje muy bajo. La gran mayoría del personal de salud está ávido, está deseoso de aplicarse la vacuna y así lo han hecho cuando les ha correspondido y todavía pues falta otro porcentaje. Sin embargo, como hablábamos anteriormente, es un deber ético y profesional. Y así se ha hecho incluso con las vacunas de influenza en el pasado, porque es casi que cuando yo me pongo la mascarilla, yo entro con un paciente, yo estoy protegiendo a ese paciente cuando yo uso la mascarilla, igual es al ponerme la vacuna. No hay nada diferente al respecto. Entonces, por eso es que se considera desde la Comisión Nacional de Vacunación ese criterio de obligatoriedad dentro del deber profesional ético de incluso laboral que priva en este caso. Y con respecto al porcentaje, pues tal vez el doctor Ruiz pueda referirse exactamente, pero sí es un porcentaje muy reducido los que se han negado. Y con respecto a lo que usted me indica, la lentitud del proceso de vacunación, lentitud con respecto a qué. Por eso yo les decía que tenemos que ser muy realistas en las expectativas. Costa Rica está acostumbrado a vacunar en un mes y medio, un millón y trescientos mil personas con la vacuna de influenza. Pero es un escenario muy diferente, donde la vacuna de influenza ya su capacidad de producción está completamente establecida, las cuotas que solicitan los diferentes países también están establecidas a lo largo del tiempo y hay cantidad de vacuna. En este momento, recordemos, o sea, lo que estamos vacunando es lo que podemos siempre garantizando que el funcionario o la persona que se pone la primera dosis tenga acceso a la segunda para que no se eche a perder ese esfuerzo de la primera. Sería un verdadero mal gasto de fondos públicos dejar a una persona a medio vacunar por no garantizar la segunda, sabiendo que la inmunidad puede aumentar desde un 50% hasta un 95%. Entonces, en eso tenemos que garantizar esa segunda dosis. Siempre referimos a las expectativas de que ya empiecen a sumarse otras vacunas en el primer semestre. Ya con AstraZeneca nos han dicho, ¿verdad?, que pues en los siguientes ya posiblemente poquitos meses podamos tener acceso a la vacuna de ellos. COVAX todavía está en negociaciones. Y en realidad, pues todavía puede haber alguna expectativa de que en algún momento Pfizer acelere la cantidad, o más bien aumente la cantidad de envíos de vacunas que nos hace, no tanto la frecuencia de envíos, sino la cantidad de vacunas por envío. Pero eso todavía está supeditado, pues hay muchas variables y, en fin, estamos con esas expectativas de poder, lo hemos dicho, en todo momento la vacunación se va a llevar a cabo en el 2021. Y por eso es que aquí correr, o sea, lo hemos dicho, nosotros podemos vacunar más de 300 mil personas por semana. Pero estamos en este momento completamente supeditados a la cantidad, a la disponibilidad de vacuna que al final llega de acuerdo a lo que han establecido las compañías farmacéuticas que están atendiendo a todos los países. Todos los países están en lo mismo. A mí me llaman ministros de otros lugares que cómo hacen para conseguir vacuna porque no han logrado conseguir hasta el momento. Entonces, todos los países están en esta carrera para lograr conseguir vacuna en algunos casos o, pues, alcanzar la inmunidad del rebaño lo más antes posible. Pero tenemos que entender que esto es un proceso muy diferente en medio de una situación totalmente anómala como lo es una pandemia. Don Daniel, ¿para cuándo usted estima, o tienen ustedes estimados en la Comisión Nacional de Vacunación que el país alcance lo que se denomina inmunidad del rebaño en cuanto a este proceso? Como yo le indicaba, don Edgar, nosotros estamos aquí manejando diferentes variables. Justamente lo que le indiqué, por ejemplo, la posibilidad de que Pfizer eventualmente, si en algún momento se pudiera, aumentar la cantidad de dosis que envía por semana. Si ya COVAX nos dice, bueno, van a entregar vacunas en tanto cantidad antes de lo que teníamos establecido u otras variables, podríamos alcanzar ese porcentaje antes. Yo estimo que al ritmo que vamos con la vacuna que tenemos, pues, podría ser por ahí de antes de octubre, por ahí que alcancemos esa inmunidad del rebaño, pero no. O sea, esto que yo estoy diciendo jamás puede ser escrito en piedra o pueden decir que ya eso es lo que va a ocurrir. Eso va a depender de muchas variables. Lo cierto es que, pues, estamos en ese esfuerzo tratando de que sea lo más pronto posible. Muchísimas gracias, don Edgar. Aporta a continuación don Mario Ruiz y continuamos con Melissa del medio AM Prensa. Sí, este, por el momento, bueno, recordemos que la caja tiene más o menos 56 mil colaboradores. Este, solamente 309 personas han rechazado, este, la aplicación de la vacuna. Es un porcentaje muy bajo. Este, cada uno de estos casos, a través de la dirección de cada centro, se va a revisar puntualmente para ver cuáles son los motivos que las personas han referido y se analizará en conjunto con Salud Ocupacional y Recursos Humanos. Este, con respecto al ritmo de vacunación, como dice el doctor Sala, nosotros podríamos poner hasta 300 mil vacunas por semana, pero dependemos de la cantidad de vacunas que llegan al país. El proceso de vacunación es un proceso que se está haciendo de la forma más técnica posible. De hecho, la doctora Leandra Barca es experta en vacunación. Y así, la Comisión Nacional de Vacunas del país tiene la ventaja de que cuenta con una Comisión Nacional de Vacunas que está establecida por ley. El asunto es, como dice el señor ministro, este, dependemos de lo que llegue y eso implica que la planificación se tiene que hacer casi semanalmente. Conforme va llegando vacuna, entonces, cada uno de los centros se encargan de realizar esa planificación, la cual varía, inclusive dependiendo de las zonas, que hay zonas muy alejadas, donde probablemente cuando se vaya a vacunar, habrá que vacunar por grupos. Este, entonces, es un proceso muy complejo que estamos atendiendo de la forma más técnica y científicamente posible. Siempre hay que guardar la segunda dosis. Si no se guarda la segunda dosis, podríamos exponer a que una persona no complete su esquema de vacunación, lo cual sería una lástima. Muchísimas gracias, don Mario. Don Edgar, continúa. Don Edgar, perdón, es que tenemos cinco colegas delante y debemos fluir con la agenda de los jerarcas. Muchísimas gracias. Consulta, Melissa, del medio AM Prensa. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes a todos. Mis primeras consultas son para don Daniel. Daniel, para conocer si ustedes ya tienen conocimiento de las recomendaciones que han hecho países de Europa con respecto a la vacuna de AstraZeneca, que debido a los estudios y a las diferentes fases y las fases de pruebas clínicas que se realizaron, se recomienda para personas menores de 65 años por la poca cantidad de población en la que se probó de la tercera edad. La segunda es, bueno, en semanas anteriores se publicó la recomendación también de que se administre la primera y segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca con un intervalo de 8 a 12 semanas para conocer si en Costa Rica será de la misma forma o si será con tres semanas de intervalo como se hace actualmente con la de Pfizer. Posteriormente, para don Alexander, ¿cuál es el estado de compra de los 14 congeladores adquiridos por la comisión? Y si me puede comentar si tienen conocimiento si las próximas entregas de las vacunas, al menos de las próximas semanas, serán igual, alrededor de 70 mil como la semana anterior. Y por último, para el doctor Mario Ruiz, le consulto por un tema más de confusión de la población porque nos han llegado consultas de ciudadanos que se acercan a los CEBAIS a inscribirse a pesar de que ya están asegurados y están inscritos en el EDUS. Entonces, le consulto si los ciudadanos que ya tienen sus datos actualizados en el EDUS y constantemente han ido a citas, etcétera, tienen que igual acercarse a los centros de salud, específicamente a los CEBAIS, a las áreas de salud, a inscribirse en el listado de la vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias, Melisa. Ministro. Sí, con respecto a la primera pregunta, Melisa, del conocimiento de las recomendaciones de AstraZeneca, claro, nosotros le damos seguimiento a todo lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al tema de vacunas y de la pandemia. siempre seguiremos las indicaciones tanto del fabricante como de las agencias estrictas en su generalidad. Por ejemplo, esas recomendaciones que han incluso emitido algunos entes especializados técnicos, no es ni siquiera el gobierno como tal, vea que incluso la EMA, que es la Agencia de Medicamentos de Europa, no ha variado su recomendación de que se pueda aplicar para todas las edades a partir de los 18. Dice, no me acuerdo, pero sí se puede aplicar según la EMA en adultos mayores. Igual nosotros estaremos haciendo todo el análisis respectivo una vez que la documentación llegue. Recordemos que esta vacuna también Costa Rica contrató y seguiremos todo lo que se indique por parte del fabricante dentro de los estudios y la información más veraz y más contundente que se ha reflejado en esos ensayos, así como el intervalo de dosis que creo anda por ahí de 28 días, es un poco más que con Pfizer, pero igual cuando tengamos ya la información oficial, pues respetaremos mucho esas pautas para no provocar que al final haya una inmunización no óptima o algún problema, por ejemplo, ese logístico al no vacunar a gente que sí se puede vacunar. Perdón, don Daniel, ¿y la del intervalo de las de 8 a 12 semanas entre cada dosis? Sí, como le indico, seguiremos lo que establezca la misma compañía. El intervalo que tenemos preliminarmente anda en 28 días, creo, con la de AstraZeneca, que es un poco más que con la de Pfizer. Yo sé que hay países que han estado haciéndolo con una amplitud mayor. Igual, si hay un estudio más fuerte que respalde, que sea sólido y que sea validado, que diga que el periodo se extiende para, qué sé yo, dos meses o algo así, pues lo acogeremos. Pero una vez que ya toda esa revisión se haga y exista una conclusión formal que incluso sea aceptada por el mismo fabricante, porque al final el fabricante es el que ha hecho los estudios y es el que tiene la información de primera mano con respecto a los ensayos que se han ido siguiendo. Gracias. El señor Alexander Solís. Gracias, Melisa. Las dos preguntas que usted me hace en relación con los congeladores estarían ya instalados de acuerdo con el compromiso de la empresa y la solicitud que nos han hecho para la fecha de 10 de marzo. Llegarían al país el 3 y el cartel de licitación habla de 7 días para que estén debidamente instalados según los términos de referencia, lo cual permitiría ya tener regionalizados estos puntos de almacenamiento y optimizar el proceso que en este momento se desarrolla. En relación con la cantidad de entregas por semana, esto pues hasta el momento se ha establecido así con la empresa. se mantienen los embarques semanales y la cantidad no se esperaría que baje del estándar que se restableció. Es muy posible que en algunos momentos vengan más, en otros menos. Eso depende mucho también de la capacidad de producción y de las condiciones del embarque. Listo. Muchísimas gracias, don Alex. Doctor Mario Ruiz, a continuación. Sí, es muy buena su pregunta, Melisa. Este, si hay personas que utilizan regularmente los servicios de la caja, este, y tienen el mismo número de teléfono que han mantenido siempre, no es necesario que, este, vayan a ningún centro de salud a actualizar los datos. Esas personas van a ser llamadas a ese número de teléfono. Si alguien cambia el número de teléfono o lo ha cambiado en el último año, sí es mejor que actualice el número de teléfono para que lo podamos localizar. Este, y la otra cosa es que las personas van a ser citadas. Conforme vayan llegando más vacunas, entonces nosotros vamos dando más citas. Por eso es que no se está citando a abril o mayo, porque no sabemos cuántas vacunas van a ir llegando, pero las personas sí van a ser citadas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Melisa. Muchísimas gracias al doctor Mario Ruiz. Continúa con el periodo de consultas la colega Laura Orenes del Medio Repetel. Buenas tardes, Laura. Gracias, muy buenas tardes para los tres. Don Mario, dos consultitas. ¿Usted ya se vacunó? Si es así, ¿cuándo se vacunó? ¿A dónde se vacunó? Y se lo pregunto nada más por el afán de confirmar o descartar una información de que nos dicen algunos funcionarios de Heredia de que su nombre está dentro de los 45 del informe de Heredia. Entonces, nada más para aclarar esa información. La otra, en cuanto a la reconversión de camas, don Mario, ¿tienen un estimado de cuántas citas o procedimientos se han dejado realizar por la priorización de las camas COVID-19? Y en cuanto a la distribución de la vacuna, no sé si tienen estimado ya a cuáles áreas de salud han llegado prioritariamente. Entonces, esas tres. Gracias. La primera pregunta se la respondo con total tranquilidad y transparencia. No me he vacunado. No sé cuándo me toca la vacunación. De hecho, en el momento... Yo trabajaba en Heredia. Yo era el director del hospital de Heredia. Pero en el momento que me muevo como gerente médico, mi plaza está en oficinas centrales. Entonces, me toca vacunarme en el proceso de vacunación de oficinas centrales, según el riesgo y según los diferentes parámetros que establece la Comisión Nacional de Vacunas. Y ahí pongo a disposición mi expediente médico de que no me he vacunado. Y voy a esperar a que me toque mi turno. Más bien, yo hago un llamado a la población y al personal de que hay que esperar que le toque a uno el turno y respetar la fila. Todos nos vamos a vacunar en algún momento. Pero aquí hay que sacar lo mejor de la naturaleza humana y respetar la fila y respetar el orden. Con respecto a los procedimientos, hemos hecho análisis y aproximadamente un 25% de los procedimientos quirúrgicos se han visto afectados. Podría ser un poquito más, un poquito menos, pero por eso es que queremos reactivar lo más pronto posible todos los servicios. Para que así las personas que están esperando algún procedimiento puedan ser atendidas. Aquí sí es importante recalcar que siempre hemos atendido emergencias, cáncer y pacientes electivos urgentes. Esto viene también de la mano del proceso de vacunación. A la hora de lograr vacunar al personal de salud, podemos reactivar servicios sin poner en peligro al personal o a los pacientes. Entonces, sí se van a mantener las consultas virtuales, porque si nosotros llamamos a todos los pacientes a consulta externa al mismo tiempo, habría aglomeraciones y se podrían enfermar más personas. ¿Domario, ese 25% en números absolutos muy difícil? No lo tengo ahorita, pero lo podemos conseguir y con mucho gusto se los hago llegar. Gracias. ¿Y el tema de la distribución de la vacuna? ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde ha llegado, digamos, la vacuna? ¿Cuáles áreas de salud? Sí, justo hoy lo revisamos. A partir de mañana, en más del 90% de las áreas de salud se va a estar vacunando. De hecho, se hizo toda una distribución hoy en el ALDI. No es mucha cantidad, porque tuvimos que distribuir todas las vacunas en las diferentes áreas de salud, pero sí, en más del 90%. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario Ruiz. Muchísimas gracias a la colega Laura. Consultadora Tomás Gómez, del medio El Observador. Hola, buenas tardes a todos. Don Mario, inicio con usted, si nos puede ayudar. Primero, luego de que la auditoría interna de la caja ya revela decenas de casos irregulares con el tema de vacunación dentro de la institución, ¿cuándo van a empezar las sanciones? ¿Qué procedimientos van a iniciar? ¿Y a qué se expone el personal? ¿Qué se brincó la fila? Usando los términos que usted utilizaba. Y en segundo lugar, le consulto, usted ya explicaba que en algún momento vamos a ir a hacer una reducción de espacios COVID hasta llegar, por ejemplo, al cierre del CEACO. Con el personal que se contrató para esos espacios, ¿qué va a pasar en esta línea? Y después aprovecho para preguntarle a don Daniel. Don Daniel, la UCR y la hispanoamericana que han dado el seguimiento a la pandemia, explican que con la bajada de casos ya podríamos estar pensando en una recuperación del rastro epidemiológico. ¿Ustedes lo ven factible el del Ministerio? ¿Y qué procedimientos van a tomar para poder avanzar en esa línea? Y le consulto adicionalmente si ustedes tienen identificadas algunas razones para la bajada de casos en la que seguimos estando relativamente y qué prevenciones se tienen para que el regreso a clases que ha ido escalonado no tenga un impacto indirecto negativo en el progreso que tuvo el país en esta línea. Muchas gracias a los dos. Gracias. Tomás. Doctor Mario Ruiz. Sí. Con respecto a las aparentes anomalías que ha identificado la auditoría, cada una de estas se ha instruido que se haga una investigación administrativa. Cada una de estas personas tendrá que explicar qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Sí. Habrá que ver cuáles son los motivos y las razones y se tomarán las acciones que permita la ley de contratación. Que en la caja hay que hacer primero la investigación y en base a esa investigación se toman las diferentes medidas. Puede ir desde una falta grave que implica despido hasta una amonestación. Habrá que revisar cada uno de los casos en particular. Pero sí vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. De que si alguien se saltó la fila o si alguien modificó las listas o si alguien hizo algo irregular, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Pero eso sí, según lo que estipula la ley. Y por eso no puedo adelantar un criterio. Habrá que ver cuando ya se hayan revisado. Y con respecto al personal del SEACO y el personal de los diferentes lugares, recordemos que cuando comenzó la pandemia, la caja estableció unidades COVID a lo largo y ancho del país. Estas unidades COVID están siendo manejadas por personal sustituto. Es personal que se contrató para el manejo de la pandemia. Los contratos tienen fechas límites y conforme vayan disminuyendo los casos, y este personal no se requiera en esos sitios y el contrato termina, entonces habrá que finalizarlos. Le pregunto nada más, si podemos precisar, ¿hay algún plazo para iniciar las investigaciones con el personal interno? Sí, la caja se distribuye por el nivel central, hay direcciones regionales y hay dirección de red. Por ejemplo, los hospitales regionales y periféricos dependen de la dirección de red y de las direcciones regionales. Entonces, los informes de auditoría son entregados ahí. Los hospitales nacionales dependen directamente de la gerencia médica. Cuando nos den el informe de auditoría, inmediatamente se activan todos los mecanismos para las investigaciones correspondientes. Muchas gracias, doctor Mario Ruiz. Ministro Salas. Sí, muchas gracias, Tomás, por sus preguntas. Respecto a la posibilidad de recuperar el rastreo epidemiológico, es importante indicar. Nosotros no hemos dejado de tratar de tener la información más completa posible, de tener todos los casos positivos, todo lo que se va rastreando. Es cierto que en un momento cuando hay transmisión comunitaria, que no es que tampoco ya la transmisión comunitaria se acabó. O sea, en este momento seguimos con transmisión comunitaria. Los casos han disminuido, pero el virus anda por todo el país, y además internacionalmente. Entonces, también eso hace complicado el escenario de tener un 100% de trazabilidad, como lo tuvimos en un inicio, justamente porque en un inicio no había cadenas de transmisión. En ese momento siguen habiendo cadenas de transmisión, siguen habiendo brotes, eventualmente por muchas partes. Y claro que el trabajo de investigación de cada brote, de cada caso, se sigue haciendo. Así que no es que tampoco vamos a lograr tener el seguimiento, saber por dónde está el virus, dónde se está transmitiendo. O sea, eso se sigue haciendo como se ha tratado de hacer en todo momento. Claro que cuando había una plétora o una cantidad mucho mayor de casos es mucho más difícil. Pero sí, se sigue haciendo ese esfuerzo por tener la trazabilidad mayor posible. Con respecto al por qué es que han disminuido los casos, en realidad también vemos esto no solamente aislado, en realidad hay una tendencia mundial a la disminución de los casos. En Costa Rica yo diría, y siempre lo mantengo, hay y se nota en las visitas de campo que se hacen. Aquí la comisión, el don Alex, no me deja mentir, que ellos han hecho un trabajo muy interesante, muy bueno de ir a ver cómo se están cumpliendo los protocolos en campo. Y se ha visto en realidad que una gran mayoría de los comercios de la población está atento a cumplir protocolos. Eso sin lugar a dudas sigue siendo uno de los factores de éxito de que no tengamos un aumento sostenido de casos. El hecho de que ya hay menos cantidad de personas susceptibles, o sea, el virus ya ha circulado por 11 meses, ya hay mucha gente que ha estado en contacto con el virus, ni siquiera tal vez se han dado cuenta, han sido ni siquiera catalogados como casos, sino que fueron personas asintomáticas que nunca se lograron detectar, o bien personas incluso asintomáticas que no se lograron detectar. En eso siempre hay un porcentaje de personas que no se logra detectar. Posiblemente andemos más de un 30% de personas que ya no son susceptibles porque han entrado en contacto con el virus. Y si esto lo consideramos también dentro de lugares en la grande sur, donde hay una densidad poblacional mayor, pues eso también tiene que estar colaborando de alguna u otra forma a que haya menos casos. También el hecho de la estación seca, sabemos que la gente se esparce más, hay más calor, entonces la gente abre más las ventanas, se ventilan más los lugares. Eso también ayuda mucho, ¿verdad?, que haya pues actividades más al aire libre y que eso también tira la curva hacia abajo. Pero en realidad, pues aquí podríamos hablar hasta de la humedad, ¿verdad?, no hay lluvias, la humedad puede jugar un papel importante, la gente se asolea un poquito más, la vitamina D tiene un factor protector en el sistema inmunológico, en las vías respiratorias. Así que hay muchos factores que podrían estar incidiendo, pero esos son algunos de los que hemos considerado. Y con respecto al regreso a clases sin pacto, yo creo que en esto, pues justamente hemos sido sumamente rigurosos en lo que ha sido la aplicación de los protocolos, ¿verdad?, el tener un protocolo específico para los centros educativos, donde ha habido una pre-evaluación, por ejemplo, por parte del MEP, de cuáles sitios pueden cumplir, cuáles no, el seguimiento a la instrucción que se le ha dado a los profesores, el uso de las mascarillas, importantísimo en los estudiantes, en el personal, ¿verdad?, eso es un factor clave para que no hayan más casos. Todo eso al final va sumando, o sea, eso va sumando, y también que hemos considerado incluso el entorno, no solamente el centro educativo, sino es lo que pasa después, ¿verdad?, lo que pasa antes de la buseta, todo eso, hemos estado haciendo un trabajo de inspección y de verificación de cumplimiento de protocolos muy fuerte. Entonces, en realidad, claro que puede haber un eventual impacto, sin embargo, recordemos, muchos de los niños más bien estaban en las casas jugando con otros amiguitos sin supervisión, en los centros educativos tienen supervisión, tienen cumplimiento de protocolos, entonces hasta desde ese punto de vista se puede considerar como algo positivo de tener un ambiente con supervisión a tenerlos en realidad en las urbanizaciones, en los barrios, jugando por donde sea con otros chiquitos que no necesariamente se están vigilando, se están cumpliendo con protocolos. Muchísimas gracias, doctor Salas, muchísimas gracias, Tomás. Entonces, culminamos este periodo de consultas presenciales con Marco González del Medio Extra. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes. Don Daniel, para usted tengo varias consultas. Le quería consultar a qué se expone un funcionario o qué se va a exponer un funcionario que después del criterio se reúse a aplicarse la dosis, a qué se podría exponer, tomando en cuenta que son unos 374, nos están confirmando hace poco. Y también, sobre ese mismo tema, el diputado Walter Muñoz, del Partido de Integración Nacional, él estaba criticando un poco el tema de la obligatoriedad, tomando en cuenta el criterio que había emitido la OMS el año pasado, en donde se hablaba de que la vacuna era voluntaria. Es cierto que la OMS también dijo que quedaba descripción de los países, ¿verdad?, de cómo procedía, ¿verdad?, a hacer obligatorio o no la aplicación. Pero también recuerdo que en algún momento se dijo de que la vacuna, en general, tanto para funcionarios como para ciudadanos, iba a ser voluntaria. Entonces, tal vez que cambió para que tomaran la decisión de que se vacunara de forma obligatoria a las personas que trabajan en salud y cómo se le puede responder al diputado en relación a este tema de la OMS. Lo otro que le quería consultar, don Daniel, Francia está recomendando para personas que ya han tenido coronavirus solamente una aplicación, una dosis, no las dos dosis, tomando en cuenta que, de una otra forma, el cuerpo ya está de otra forma inmunizado, por lo menos por un tiempo. Yo no sé qué posición tiene el Ministerio de Salud de Costa Rica ante esa recomendación. Incluso ya es una instrucción que giró el gobierno de Francia. Y también en Guatemala estuvieron hablando sobre el tema de una norma para que las personas firmaran a las autoridades de salud donde se libra el consentimiento y exime a las autoridades si hay reacciones adversas a las vacunas que sufran los ciudadanos. Tomando en cuenta ahora que estamos en el proceso de vacunación ya de la ciudadanía, del segundo grupo, mayores de 58 años, tal vez que se le puede decir a la gente que ellos tienen que firmar algo, qué pasa si efectivamente hay una reacción adversa, se hace cargo las autoridades o cómo funciona. Lo otro, don Alexander, usted me comentó que para marzo se está valorando eliminar la cuarentena obligatoria para las personas que viajan vía terrestre. Recordemos que en Costa Rica, si yo salgo vía aérea, puedo entrar y salir como quiera y no tengo ningún problema, pero era en detrimento de la gente que viajaban vía terrestre. Incluso la comunidad de Ticos y Nicaragua estaban alegando que era una medida discriminatoria para ellos porque no podían viajar en su propio carro, que es mucho más seguro, que ir a coger un avión hasta El Salvador porque no hay vuelos directos, y luego un avión hasta Costa Rica y luego regresarse para obviar la cuarentena obligatoria. Entonces quería saber qué pasó con ese tema. Y por último, para don Mario, quería saber, Cereo y sacó ayer una información sobre el caso del hospital de Nicoya, de los 15 funcionarios que la caja vacunó sin registro. Quería saber cómo hace investigación interna, si ya tienen responsables, si ya tienen identificado a las personas, si han suspendido, qué medidas administrativas se han tomado sobre ese caso y cómo se va a recuperar la plata de esas vacunas, porque al fin y al cabo es plata de los costarricenses. Gracias. Muchas gracias, Marco. Doctor Salas. Sí, gracias, Marco. Bueno, ya el doctor Mario Ruiz en realidad también explicó un poco de qué se expone un funcionario por no vacunarse. Ya dijimos que en cada institución se da el patrón el obligado de poner los procedimientos respectivos, disciplinarios, y que eso puede ir dependiendo de las características de la negativa, desde una sanción como una suspensión, una amonestación, incluso puede ser el despido. O sea, eso va a depender mucho de las condiciones en que se haya dado esa negativa para vacunarse, pero cada caso se analizará conforme se vaya presentando. Como indicamos anteriormente, por dicha, es un porcentaje muy menor, muy, muy, muy menor, de verdad, con respecto a la mayoría de los funcionarios están convencidos, apropiados de su juramento hipocrático, son sumamente profesionales a la hora de lidiar con el paciente y aplicarse la vacuna, y eso es un aliciente enorme que tenemos dentro de nuestro país, porque tenemos una cultura muy inclinada hacia la vacunación. Con respecto a lo que usted indicaba, de qué cambió, más bien esto nunca ha cambiado, o sea, lo que ha sido, por ejemplo, influenza del 2016, creo que fue, se puso obligatorio, se puso obligatorio por lo mismo que estamos explicando. O sea, es que el profesional en salud, el personal de salud, entra por obligación para salvar, para proteger la vida, en contacto directo, invadiendo el espacio personal de las personas que llegan, y eso justamente lo pone en una situación muy diferente al resto de la población. Entonces, por eso es que yo indicaba, aquí hay un deber profesional, un deber ético, un deber laboral, de que ese funcionario proceda con la vacunación, porque es justamente como usar el equipo de protección personal, o lavarse las manos antes de atender a ese paciente. Entonces, es todavía más fuerte el hecho de vacunarse, incluso en este caso que lavarse las manos. Así que no debe haber ninguna excusa, a menos de que haya ya una contraindicación médica clave para no vacunarse. Ministro, perdón, ¿por qué no se puso obligatorio desde un inicio, entonces, para los funcionarios de salud? Sí, como le digo, esto es para seguir la tradición que se viene con influenza, y en este momento se está reafirmando que tal vez hay tanta cosa, ¿verdad?, porque todo esto ha requerido de mucho análisis, de muchas variantes y muchas cosas. Eso se quedó en el tintero, y pues todavía estamos a tiempo, porque justamente estamos todavía temprano desde que se inició la vacunación. Con respecto a lo que usted me indica de Francia, de solo una dosis, nosotros, como indicaba anteriormente, vamos a mantener nuestra postura de apegarnos a lo que establecen las agencias estrictas y también, sobre todo, las compañías farmacéuticas, que son las dueñas de su propia información. Ellas son las que diseñan la vacuna, las que la han puesto a prueba. Hemos visto, en realidad, que la inmunidad con una dosis no es la suficiente que queremos para alcanzar la inmunidad del rebaño. Entonces, en eso, pues, mantendremos, a menos de que ya exista una vacuna, que desde su concepción o que haya estudios ajustados, suficientemente fuertes, estadísticamente significativos, que digan que con una sola dosis es suficiente para generar un porcentaje alto de inmunidad, ¿verdad? Entonces, en eso, pues, estaremos siempre al tanto de las indicaciones, pero mientras estas no varíen, solamente porque un país tome una decisión, no significa que ya tengamos nosotros que hacerlo. Y con respecto a las reacciones adversas, bueno, también indicaré la población, ya el doctor Ruiz acaba de decir, superamos las 100.000 vacunas aplicadas y por dicha, en realidad, los reportes que hemos tenido son pocos, son escasos, claro que sí existen, claro que sí se dan y la mayoría son transitorios, son leves, no duran más de unas horas o al cabo un día, pero son leves en general. Y en el caso de que haya, pues, alguna reacción un poco ya más moderada o adversa, severa, ya existen protocolos de seguimiento. Recordemos que también dentro de toda la variabilidad de la población, puede ser que algún evento que se dé y que pueda ser considerado inicialmente como provocado por la vacuna, no fue provocado por la vacuna. Hay muchas también cosas que pueden entrar en juego para producir un evento adverso que se puede inicialmente atribuir a la vacuna. Bueno, entonces, en eso también hay un grupo especializado, profesional, que ha tenido todo un entrenamiento por parte de la OMS, que tienen protocolos muy fuertes, muy robustos, para seguir todas esas investigaciones. Y en el momento que se determine que hay que ejecutar alguna acción, pues, claro que el Estado se hace responsable en ese caso. Muchísimas gracias, doctor Salas. Continuamos con el señor Alexander Solis, presidente de la Comisión Nacional de Rías. Buenas tardes, Marco. Bueno, sí, usted me había hecho esa pregunta a inicios de febrero. Durante las medidas para el mes de marzo, esta medida se va a mantener. El ingreso por vía terrestre para costarricenses y residentes tiene una orden de aislamiento al ingreso. Son temas que son definidos desde el ámbito sanitario por la entidad reguladora, pero sí se mantiene. ¿Qué criterios técnicos tienen para mantenerla, don Alexander? Uy, yo le pediría al doctor Salas que me... El mantenimiento del ingreso costarricense es con orden sanitaria por fronteras terrestres. O sea, porque es diferente porque una persona que entra por vía aérea no tiene que hacer cuarentena obligatoria y sí tiene que hacer cuarentena obligatoria a una persona que entra por vía terrestre. La comunidad de Ticos en Nicaragua está anunciando el tema porque no pueden venir a Costa Rica sin hacer una cuarentena obligatoria cuando vienen aquí los 14 días. ¿Y por qué sí entra la gente por avión, por decirlo así, como Pedro por su casa, sin necesidad de esa cuarentena? Sí, en realidad este tema de la cuarentena y por qué se toma como obligatoria en el momento de venir por tierra, recordemos que uno también tiene que tener la realidad de todo lo que está pasando al ingreso por tierra. No solamente vienen de los países vecinos, sino que vienen incluso de otros países y vienen en recorridos muy largos, ¿verdad? Donde vienen incluso algunas veces en condiciones muy precarias, ¿verdad? Sanitarias y que también eso pues aumenta un riesgo importante de la transmisión. Entonces, todas esas consideraciones, esas variables se toman en cuenta porque como le indico, no solamente son los que vienen del país vecino, sino que vienen incluso desde trayectos inferiores en el sur o superiores en el norte. Bien, muchísimas gracias. Concluimos con el doctor Mario Ruiz. Sí, con respecto a lo que se ha identificado en los informes de auditoría, cada director de cada centro tiene que realizar las investigaciones correspondientes. Todavía no se nos ha informado del resultado de ninguna. Yo no puedo adelantar criterio. Habrá que ver qué evidencia en estas investigaciones y en base a eso tomar las medidas correspondientes. Nada más y aprovecho para, y ya lo he dicho otras veces, si alguien ve algo irregular, algún paciente ve algo irregular o algún funcionario ve algo irregular, por favor, denúncelo para tomar las medidas que correspondan inmediatamente. Listo. Muchísimas gracias, Marco. Y para finalizar, tenemos una consulta para el doctor Daniel Salas de el medio regional Acontecer CR. Nos consulta, ¿las vacunas de Pfizer serán suficientes para vacunar todo el segundo grupo de vacunación? También nos consulta, ¿cuál es su opinión de la baja eficacia de la vacuna de AstraZeneca a la cepa sudafricana? ¿Habría algún problema con la vacunación en nuestro país? Y para finalizar, nos consulta si se está valorando la aplicación de una sola dosis de la vacuna para personas que ya hayan contraído la enfermedad del COVID-19. Gracias, señor presidente. Y es suficiente para vacunar el grupo 2 e incluso, bueno, el grupo 2 sería así. Con respecto a la eficacia de la vacuna de AstraZeneca a la cepa sudafricana, bueno, aquí hay que indicar que esa baja eficacia ha sido indicada en los estudios preliminares para lo que son contagios y enfermedad leve, pero lo que es para enfermedad severa y para muertes sí ha sido efectiva. Y a final de cuentas es uno de los objetivos más importantes que tenemos con la vacunación, disminuir mortalidad y disminuir enfermedad grave. Entonces, claro que eso pues no es que no deja de preocupar si queremos también evitar contagios, pero desde ese objetivo final que tenemos sigue siendo una vacuna que hasta el momento pues arroja esa información, que para enfermedad grave y mortalidad sí ayuda a disminuir contra la cepa africana. Igual en este momento no tenemos la cepa africana detectada en nuestro territorio, aunque claro que esto puede ocurrir, en cualquier momento, lo hemos dicho, puede ocurrir de cualquier otro país, porque el virus es su evolución natural, seguir mutando, seguir adquiriendo variantes genéticas que algunas van a representar alguna posibilidad de transmitirse más fácilmente o eventualmente incluso de una mayor letalidad. Y con respecto a la aplicación de una sola dosis de la vacuna para personas que ya hayan contraído la enfermedad del COVID-19, esa es información que la Comisión Nacional de Vacunación está, digamos, analizando constantemente. Las reuniones han sido, verdad, muy, muy constantes, muy frecuentes, posiblemente como nunca antes en medio de esta pandemia de la Comisión de Vacunas. Y es una información justamente que les compete a ellos analizar. Así que no se descarta eventualmente, pero seguimos al tanto de los estudios y de la información, como yo indicaba anteriormente, estudios sólidos ya respaldados y no cualquier noticia, verdad, que puede ser que no tenga, como les decía anteriormente, una rigurosidad científica, una validación por pares, algo que ya nos diga que es un estudio que pone sobre la mesa una evidencia suficientemente fuerte para tomar una decisión de ese calibre. Muchísimas gracias al doctor Salas. De esta manera estamos dando por concluida esta conferencia de prensa de este lunes. Agradecemos al ministro de Salud, al doctor Daniel Salas. También agradecemos al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Mario Ruiz, por habernos acompañado en esta conferencia de prensa, así como los colegas y a quienes nos siguieron a través de los diversos medios. Y antes de concluir, recordarles que para consultar las medidas que recientemente fueron anunciadas, pueden consultar el medio presidencia.geo.cr barra inclinada alertas. A todos y todas, muy buenas tardes.